Sí, sí, principalmente el día miércoles en el Estadio Bicentenario tenemos sede de la fase final del cierre regional del proyecto selectivo del club New Soul Boy. Quiero precisar, por mi vasta experiencia, que New Soul Boy tiene uno de los proyectos más importantes a nivel de captación de jóvenes talentos a nivel nacional. Esto produce un gran trabajo de una equipa que será presente con el señor Luis Pavoni, jugador muy conocido en Argentina y River Plate en New Soul Boy, Jorge Bianco y Mario Cesarín. A esto se sumarán chicos provenientes de todas las provincias del noroeste, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, donde serán chicos de la categoría 99 a la 2005. Los chicos de acá accederán a una prueba directa con el club New Soul Boy. Creo que son iniciativas que tengan de índole deportivo, como allí también de alto rendimiento, para meter en muestra la vitrina de lo que es todo el noroeste en el campo futbolístico. Ahora, la seriedad de ese proyecto, usted lo destacaba, tiene que ver con que estos resultados que se vienen dando, precisamente hablan de que esto se ha encarado de otra manera, la confianza de las provincias, de los clubes, de los padres mismos que los llevan a los chicos. Bueno, hoy los tiempos han cambiado, hace mucho sacar a un pibe para llevar afuera era muy difícil. Hoy tenemos las dos posibilidades, que el chico pueda ir afuera o eventualmente que los observadores vengan al lugar. Esto sí da puntapié inicial a proyectos importantes como estos. Yo tuve la semana pasada a New Soul Boy, estuve viendo de cerca, principalmente, cómo trabajan con los jóvenes y en qué va mirado el proyecto. Y creo que sea muy fundamental, teniendo en cuenta que yo trabajo en Europa, he tenido la posibilidad de visitar el club, el Vinovo de la Juventus, Trigoria de la Roma, el Interelo del Inter, como así también el sector juvenil en Nápoles. Ni un subvenido tiene que envidiar a nadie. Tiene un complejo deportivo donde alberga y donde tiene cancha y donde tiene gente muy competente. Sencini, responsable managereal de lo que es de toda la parte profesional y sectores juveniles. Y un equipo de la vanguardia, donde Mario Césarín, Bianco, como otros observadores, salen por todo el país a visitar los chicos y ver la posibilidad a estos chicos. Y esto es una puerta abierta para el nordeste. César, usted hablaba de algo muy importante que tiene que ver precisamente con llegar al interior. Que por ahí aquel que no tiene posibilidades, que está alejado de los centros urbanos y que no tiene los recursos necesarios, no lo puede hacer. ¿Se han encontrado con muchos talentos recorriendo el país y cada una de las provincias del interior? Sí, a mí me ha capitado de hacer, te digo, un ejemplo. De la Quiaca a Puerto Deseado, tener la posibilidad de tocar dos extremos viendo chicos de 5 a 12 años, 5 a 14 años. Y verdaderamente, como así también en Catamarca, como cada una de las provincias, tenemos muy buenos talentos. Simplemente que acá hay que puntualizar, que hay que dirigir principalmente el crecimiento de la formación a un trabajo mucho más mirado, mucho más específico, entre los 5 y 12 años. Para poder en eso, poder permitir al chico poder tener una posibilidad de poder entrar a un fútbol nacional. Y esto se viene a través de un trabajo. Acá hay tres vértices fundamentales. Una, la formación de los dirigentes. Dos, la formación de los técnicos. Y una buena formación de los chicos.